El ministro hoy, la secretaria de Estado hoy ha comparecido en el Parlamento expresando los presupuestos, llevando una subida adicional, o político o lo que sea, porque lo que va a primar es otra cosa, que inversor va a querer su rentabilidad. Si tú no le puedes valorar el mercado a la propia empresa, lo están valorando en alrededor de 15.000, 16.000 millones de euros. Y el gobierno de aquel momento valoraba la privacización de AENA, o la propia AENA, en 30.000 millones de euros. Esto vale 30.000 millones de euros, no exista a cientos, y si no, cada vez vale menos esto. Y por lo menos entendemos que alguien se tasa, con el modelo que se ha fijado, que supondrá a medio plazo una subida abrupta de la... Luego fija otra cuestión, que entendemos la marca de los pasajeros, de operaciones, donde hayan ciertas dificultades, a día de hoy lo que estamos, pues tendríamos que analizar mejor los servicios que se pudieran. Lo que haces es un sistema dual, valores, que es quien debe informar previamente al proceso privado de autoridades.